7 cosas extrañas y aterradoras encontradas en sótanos Número 1 Frascos y jarras con extraños especímenes Hay muchas personas que disfrutan vivir en soledad y hay quienes buscan la soledad para dedicarse a pasatiempos realmente extraños Cuando dos adolescentes se animaron a entrar en un edificio abandonado esperaban encontrar algo terrorífico y emocionante pero nunca pensaron que lo iban a encontrar El edificio que decidieron investigar estaba lleno de horrores que iba empeorando a medida que se acercaban al sótano Una vez en el sótano, los jóvenes se tropezaron con jarras y frascos llenos de especímenes extraños algunos de los cuales eran de muchas décadas atrás Sus hallazgos fueron tan grotescos que mejor llamaron a la policía Número 2 Los restos de criaturas extraños En 2006 se hizo un extraño descubrimiento que causó que la gente de toda Inglaterra durmiera con las luces encendidas por más de una semana Aunque la noticia de estos horrendos hallazgos circularon por todo el mundo la incredulidad de algunas personas sobre este tema hizo que se silenciara En una habitación secreta que se encontraba debajo de un orfanato abandonado en Londres fueron hallados los restos de criaturas realmente extrañas Todas estas criaturas parecían tener una sola cosa en común que no estaban emparentados con ninguna especie documentada de la tierra Número 3 Un esqueleto alienígena Thomas Theodore Merrilline era un zoologo que estuvo la mayor parte de su vida en Hellenshire, Inglaterra A lo largo de su vida Merrilline se obsesionó con criaturas y seres supuestamente antiguos hasta el punto que comenzó a coleccionarlos en secreto Muchas décadas después de su muerte el laboratorio de Merrilline fue descubierto y sus hallazgos fotografiados y hechos públicos Para muchos las criaturas en estas imágenes están más allá de su comprensión por lo que prefieren verlas como un engaño Una de las cosas más inquietantes que se encuentran en este laboratorio es el esqueleto de lo que parece ser un alienígena que grita Número 4 Docenas de muñecas desnudas Muchas personas viven ocultando terribles y extraños secretos y aunque muchas de estas personas se llevan sus espeluznantes secretos a la tumba esto no significa que la verdad muera con ellos Esto es exactamente lo que sucedió cuando un viejo zoológico de mascotas fue revisado por un pequeño grupo de jóvenes Uno de los muchos hallazgos realizados en este zoológico fue el de un decrépito granero lleno de muñecas desnudas Sin duda se trata de un hecho bastante curioso por no hablar de que todas estaban desnudas Número 5 Habitaciones secretas En 2013 dos chicos decidieron entrar en un edificio abandonado en Escocia que no tenía sus puertas abiertas desde el siglo XIX y lo que encontraron dentro de sus paredes fue totalmente aterrador Como era de suponer los hallazgos más espeluznantes provenían del sótano del edificio donde los dos amigos se encontraron con una escalera de caracol que conducía a una habitación secreta Si bien había cientos de elementos espeluznantes en todo el edificio el descubrimiento de una habitación secreta con una cama pequeña y sin ventanas era de lejos el más desconcertante Número 6 Una cabeza de hace 400 años Cuando Stephanie Gavet comenzó a limpiar el ático de Jake Bellanger un recaudador de impuestos no tenía ni la idea de que terminaría encontrando una cabeza de hace 400 años Extrañamente la cabeza terminó perteneciendo al rey Enrique IV lo que hizo surgir muchas preguntas y la principal fue ¿Por qué un anciano tendría la cabeza de un monarca francés? Después de algunas investigaciones se descubrió que Bellanger había comprado la cabeza del rey Enrique IV a una pareja francesa en 1955 por 5000 francos Número 7 que cuando subamos nuevos videos sean los primeros en saberlo también suscríbanse que hay muchas sorpresas nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!